Son las 2 de la mañana, ya tengo la merca en cama Llama a mi pana, mi afana calma, voy pa' la manzana Nueva York, ok, este pendiente que llego al CFK Viajo pesado, en las maletas carga coloqué Búscame carro blindado, por si las noces cuidado Tenga siempre a su lado el dominicano armado P&O ya lo sabe, pero yo se lo repito En este juego el que corona anda despacito Créame, confeccione yo mismo este producto único Primer capítulo, dejar adicto al público Tenga las calles listas, saque las ratas de prisa Quiero que hasta la brisa les colporte la noche Yo toreo judiciales, estados y federales Por cielo, tierras y mares, despisto hasta mil rivales Dígales que a partir de hoy todo pasa por mí Y el que quiera la guerra, que se prepare a morir Gritos, tiros, hijos, dispara en varios sitios Chinos, ricos, gringos, toda clase de tipos Infiltración de sustancia ilícita, química explícita Después entramos en política, ¿oíste? Ya sabe la vuelta, aliste, afine Y que esa revolución se filme Conchito, usted sabe, ya tengo todo preparado Alístese, ya llego, ya llego Si lo que pasa es que ya yo lo veo Es el deseo, lo creo Y leo, más encima ya tengo los fugueos Tengo las islas cuadradas ¿Se acuerda de la charlada en Cartagena? Que me comentaba en las embarcadas Ya estaba clara la conversación No es de preocupación Tengo gente esperando distribución Esta misión me tiene compresión Mi don fue la razón Que mande rey para su población Perdón, pero es que ya lo sabe Está en Santo Domingo Jugando bingo con los tíos y compadres Tiene todo cuadrado Listo para ser enviado Preparado, Brooklyn Queen's Park Cochas tan paradas Niñas lindas en cada esquina Escondiendo minas En sus cascones, sus medias Y también sus vaginas En cada deli, en cada bodega O donde Ortega Donde siempre se ha negociado Más de una entrega Ahí es un pacto Ahí es el trato Policía no pasa tanto Podría descargar en un cuarto Exacto Son segundos que cuento Te veo en el aeropuerto Momento, tengo rey en los dos segmentos Son mis panas Le estoy devolviendo esta llamada De la sala en la casa de la Dominicana Aquí estoy viviendo como el señor Montana Lleno de fama Gastando platas en las barajas Es cierto El comercio está creciendo No crea que estoy mintiendo No entiendo Pero estoy vendiendo Aquí Pi La vida es así Estoy pegado en el mercado Como cicatriz Ya tengo todo controlado Localizado Para ser respetado De